Para este domingo se llevará a cabo un seminario femenino de defensa personal. Con esta actividad se busca que las mujeres tengan una herramienta a la hora de enfrentar situaciones difíciles en la calle. Invito a todas las mujeres de la ciudad a que vengan a un seminario de defensa personal contra armas, cuchillos, todo lo que sea contundente y tengan una reacción positiva en cuanto a cualquier tipo de violencia. Lo vamos a hacer este domingo a las 10 de la mañana de 10 a 12 en la calle 15, 931, Academia Motion Fight Club. No tiene que tener ningún conocimiento, al contrario, lo que queremos es brindarle una opción, una posibilidad para que se sepa defender en cualquier situación de riesgo. No se está manejando inscripción, se está recogiendo básicamente unos fondos para ir a una competencia, entonces es de manera voluntaria y solo se acercan y participan del seminario el domingo a las 10 de la mañana.